Común del Sur, ente de integración regional creado en el año de 1991 por los tratados de la Asunción y en el cual Venezuela desde el año 2006 venía solicitando su ingreso pleno. Ya en este momento el presidente Hugo Chávez, bajo el flash de las cámaras, está descendiendo por la escalinata. Vamos a escuchar sus palabras. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Este día de hoy, 25 de julio, día de Caracas por cierto, día de Caracas. Felicitamos a Caracas, Caracas esta ciudad histórica y heroica. Contamos con la visita y hemos trabajado todo el día. Llegaron ayer nuestros hermanos, compañeros de la República Federativa de Brasil. Quien, como se sabe, país que está ahora mismo ejerciendo las funciones de presidencia pro-témpore de Mercosur. La presidenta Dilma, quien está por Londres, a la inauguración de los Juegos Olímpicos, mañana, ¿no? Viernes. Sí, porque los próximos Juegos son en Brasil y los ganaremos el Mercosur. Aquellos, los que vienen, no los de ahorita, ¿no? Los del 2000... Dieciséis. Dieciséis. Bien, entonces Dilma, antes de irse a Londres, tuvo la iniciativa de llamarnos, conversamos, y me planteó que una comisión viniese como una especie de comisión adelantada a ganar tiempo para ir tocando ya en detalle un conjunto de temas que son de la más alta importancia geopolítica, comienzo diciendo yo, la geopolítica económica, social, para el desarrollo y para el ingreso. El desarrollo, el impulso de nuestra economía y especialmente en esta coyuntura histórica, verdaderamente histórica, geopolítica, sin precedentes para nosotros los venezolanos, y se trata, bueno, del ingreso pleno de nuestro país al Mercado Común del Sur. Teníamos, como ustedes saben, años en esta batalla, en esta lucha. Yo quiero agradecer desde mi corazón infinito, infinitas palabras, envío de agradecimiento a Lula da Silva, al presidente Lula, quien desde los primeros días de su primer gobierno, hizo este planteamiento, aquí en Caracas, allá en Buenos Aires, quiero agradecer también con infinito recuerdo al compañero Néstor Kirchner, y ahora Néstor también, propulsor de esta integración de Sudamérica, del Mercado Común del Sur, y luego, con la fuerza que le ha puesto Dilma, Cristina, el Pepe Mujica, el presidente del Uruguay, pues ha sido definitivo para lograr este objetivo histórico, trascendental. Bueno, hoy, en mesas de trabajo, jornadas intensas, desde muy por la mañana, el señor ministro Teixeira, le doy la bienvenida y el saludo, el querido compañero Marco Aurelio García, asesor especial para la presidencia de Brasil en asuntos internacionales, viejo amigo de esta casa, el embajador Simoes, estuvo aquí de embajador durante varios años, ahora trabaja en Cancillería y en todos los temas del Mercosur, el excelentísimo embajador de Brasil en Venezuela, embajador Marcondes, quien además es también experto en temas de Mercosur, porque trabaja, ha trabajado en este modelo de integración durante varios años, y todos los demás compañeros que nos visitan y compañeras. Le doy la bienvenida, hemos estado trabajando con el Canciller Nicolás Maduro al frente, el ministro Rafael Ramírez, la ministra Edemé Betancur, el ministro Ricardo Menéndez, el ministro Jorge Arreaza, el vicepresidente y ministro de Agricultura Elías Agua, en fin, dos grandes temas hoy se abordaron, dos grandes áreas, una que tiene que ver con todo el proceso de adhesión, los mecanismos de adhesión, porque queremos acelerar, para recuperar tiempo perdido, porque en verdad, lamentablemente, por razones que ya son conocidas, pues perdimos un tiempo. Habíamos nosotros acordado por allá, por Marconde, fue el 2009, fue, que acordamos que para el 2010 comenzaríamos a eliminar algunas de las barreras arancelarias, 2010, 2011, luego, bueno, esos tiempos se rodaron, por la razón, bueno, por los obstáculos que ya conocemos, y el no ingreso hasta ahora de Venezuela al Mercosur. Ahora hemos decidido acelerar estos tiempos, acelerar estos tiempos, y yo agradezco mucho la visita, muy oportuna, dado que Brasil ejerce la presidencia pro-témpore, del Mercado Común del Sur, se han acordado ya las primeras reuniones, tanto en Brasilia como en Montevideo, para el mes de agosto, para ir adelantando estos temas, que tienen que ver con, ayúdenme ustedes, que yo no soy el experto, nomenclatura, nomenclatura común, porque todavía Venezuela tiene la nomenclatura de la CAN, ahora tenemos que acoplarnos a la nomenclatura de Mercosur, el arancel externo común, la normativa de Mercosur, y el acoplamiento que nosotros tenemos que hacer, pero para lo cual hemos ido trabajando en estos años, de manera muy intensa, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de Argentina, con la ayuda de Uruguay, y también del Paraguay en su momento. Bueno, ese es un tema que se abordó, con bastante detalle, con nuestros técnicos, con nuestros expertos, y estamos listos para iniciar la aceleración, tan pronto ocurra el evento histórico del próximo 31 de julio, allá en Brasilia. Y el otro tema, no menos importante, porque tiene la vista puesta ya en el, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, bueno, el área de, el desarrollo estructurante, decimos aquí, utilizamos mucho esa palabra, los proyectos estructurantes para el desarrollo industrial, el desarrollo agroindustrial, la producción de alimentos, maquinarias, las inversiones, la arquitectura financiera que ahora, Mercosur ha venido conformando, el desarrollo de las telecomunicaciones, el desarrollo de la industria, el desarrollo de la economía en forma general. además del comercio, pues, me decía Nicolás Maduro, el canciller, que se han identificado, y esto es muy importante para nuestros productores, nuestros empresarios, los empresarios venezolanos, a ellos nuestro saludo, contamos con ustedes. se ha identificado hasta ahora un conjunto de más de doscientos, doscientos, treinta, son códigos, de productos, que Venezuela puede comenzar a exportar, muy pronto al Brasil, bueno, Brasil es un mercado gigantesco, ¿no? doscientos, o más grande del mundo, ¿eh? Casi, casi, la sexta economía del mundo, y ya pronto la quinta, pronto la quinta, y nosotros modestamente ayudaremos a eso. Y con los ingresos de Venezuela, vamos a pasar a ser la cuarta economía del mundo. ¿Te das cuenta? Del sexto al cuarto. Ahora, el Mercosur, el Mercosur es una potencia ya, y va a ser una gran potencia, y más allá, nuestra América, porque yo estoy seguro que progresivamente seguirán uniéndose otros países a Mercosur, al Mercado Común del Sur. Y en verdad, un nuevo Mercosur, un nuevo siglo, una nueva, un nuevo horizonte internacional, unas grandes oportunidades que se abren, sobre todo por la lamentable crisis que hay en el mundo del norte, ¿eh? Que nos obliga a nosotros, nos obliga a impulsarnos mucho más, a unirnos mucho más, a conocernos mucho más, a integrarnos mucho más. Entonces, hay un conjunto de productos que bien nosotros, incluso me explicaba, nos informaba Marco Aurelio, el ministro Teixeira, que la presidenta Dilma, bueno, pendiente de que esto avance bien y avance rápido, ha tomado ya algunas decisiones para facilitar las importaciones de productos venezolanos desde Brasil. Y nosotros aquí también hemos anunciado la creación de un fondo especial para incentivar, para apoyar, para ayudar a los empresarios venezolanos del sector público y del sector privado para las exportaciones, no sólo a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a los países del Mercosur. en fin, son dos grandes áreas. En esta segunda, los mecanismos de desarrollo económico, estructurantes, complementarios, junto con el comercio, se han identificado un conjunto de proyectos. ahí está, por ejemplo, el coque, el coque que nosotros producimos en la faja del Orinoco. Venezuela produce hasta 6 millones, Rafael, ¿no? 6,5 millones de toneladas. Boris, a ti que te gusta mucho la matemática. 6,5 millones de toneladas al año. Bueno, a Brasil le importa casi esa misma cantidad. Sí. Como 4,5. Y cada día va a importar más. ¿Eh? Una economía en expansión, en crecimiento. Estuve leyendo algunos muy buenos pronósticos para el crecimiento de Brasil, a pesar de que ha sido impactado, hemos sido impactados todos por el desastre de allá de los modelos del norte. Ese es un ejemplo. ¿Eh? No sólo para exportar el coque, sino para procesarlo con un conjunto de tecnología, como por ejemplo la... ¿Cómo se llama? La... El proceso de... De calcinación del coque. Hay otro que estamos estudiando con China, de gasificación. Parece que es muy costoso. Pero bueno, se trata de que estamos apenas comenzando. El tema... El tema... De productos del aluminio. Es otra área que se identificó. El tema de los fertilizantes. Brasil es uno de los más grandes importadores mundiales de Uria, por ejemplo. ¿Cuántos millones de toneladas importa Brasil al año de Uria? Cuatro millones. Cuatro millones. Bueno, nosotros estamos produciendo ahora mismo casi dos millones de toneladas de Uria. Pero apenas exportamos a Brasil ni cien mil toneladas. No llegamos a cien mil toneladas de Uria. Ahora, imagínense ustedes ahora con... el potencial económico, el poderío económico que tiene Brasil. Ahora con Venezuela en el Mercosur. Yo estoy seguro que será mucho más viable que Brasil nos ayude a financiar con el BNDES, por ejemplo, y otros bancos que tiene Brasil. el impulso de la petroquímica en Venezuela. Hasta ahora hemos avanzado, hemos dado algunos pasos con Brasquen, pero son unos pasos un poco tímidos y lentos. Tenemos que ir con más firmeza y con más rapidez. Pero es el momento ahora. Esto es un punto de inflexión histórico, el ingreso de Venezuela al Mercosur. Porque como decía el ministro Teixeira y también lo decía Marco Aurelio, Bueno, ahora los empresarios de Brasil, ahora los empresarios de Argentina, los inversionistas, las instituciones financieras de Brasil, de Argentina y también de Uruguay, por supuesto, saben que Venezuela está dentro del bloque y que estamos jugando con las mismas normas y sabemos a qué atenernos. Estamos en la misma comunidad. Ahora, el impulso, antier estábamos, Teixeira, inaugurando una nueva planta de un obuteno. ahí en el polo petroquímico del lago de Maracaibo. Ahora, ahí tenemos un proyecto de un polo petroquímico en Paraguaná, donde está la refinería, bueno, la más grande del mundo, en Paraguaná, y para utilizar ahora el gas que hemos descubierto ahí mismo, en las aguas de la península de Paraguaná, en un solo campo gasífero. Ya llevamos, ¿cuántos, Rafael? ¿de trillones hasta hoy? 16 trillones de pies cúbicos de gas en un solo campo. ¿Ve? Y con ese gas nosotros podemos producir en el futuro mucho más de lo que Brasil está importando de Uria, lo que necesite Brasil de Uria y fertilizante. Venezuela lo puede suministrar para los próximos años porque ya las reservas nuestras de gas están llegando a 200 trillones de pies cúbicos sin incorporarlas de la faja de Lorinoco. El informe, un informe que hicieron en Estados Unidos indica que ahí pudiera haber hasta 100, ¿no, Rafael? Poco más de 100 trillones de pies cúbicos. No están sumadas a la reserva porque aún no están probadas, pues. Pero ahí sin duda que hay una gran reserva de gas en la faja petrolífera de Lorinoco. Bueno, la complementación entre Petrobras y PDVSA es otro tema muy importante, altamente estratégico. Así como ayer estuvimos con el equipo argentino trabajando con YPF y PDVSA, proyectos de complementación de exploración petrolera, de producción petrolera y gasífera, de procesamiento, de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. El tema agrícola es otro tema muy importante para nuestra complementación en el cual ya hemos dado pasos no tan tímidos ni tan lentos como en otro, como en el caso de los fertilizantes. Ahí está el gran complejo agroindustrial donde estuvo Lula, por cierto, tú recuerdas, Abreu de Lima, en el Lorinoco, en la, al norte del Lorinoco, ahí en el estado Anzuategui, el gran complejo en la mesa de Guanipa. Tenemos otro complejo agroindustrial, ahí también estuvo Lula, en la planicia de Maracaibo, eso sigue creciendo. Ahora estamos pensando en el estado Bolívar para ir estableciendo mecanismos de cooperación y de desarrollo entre Venezuela, sobre todo, la plataforma que es el estado Bolívar y el estado de Roraima, como, bueno, un enclave importante en el norte de Brasil, enclave de desarrollo. Ya tenemos interconexiones eléctricas, de telecomunicaciones, una buena vía de comunicación que hay que mejorarla, en el futuro yo siempre he pensado en un ferrocarril que una el Orinoco con el Amazonas, por ejemplo. Eso está de tirito, como se dice, lo dice el mapa. Pero son proyectos que irán naciendo, irán naciendo. Incrementar los instrumentos o los medios de comunicación aéreo, terrestre y marítimo entre Venezuela y el Brasil, en este caso el norte y el nordeste de Brasil, es otro tema que se ha tocado. En fin, y algunos otros que prefiero dejarle la palabra al ministro, jefe de la delegación de Brasil, Teixeira, Teixeira, gran amigo de esta casa, a quien agradezco mucho, Marco Aurelio, a todos y a todas, el gran apoyo que nos han dado todos estos años y el gran apoyo que ahora, a partir de hoy, nos están dando ya en lo concreto para facilitar como presidencia pro-témpore el ingreso pleno de Venezuela al mercado común del sur. En verdad, es un hecho histórico para Venezuela. Estamos de júbilo. Muchas gracias, Teixeira. Te cedo la palabra. Gracias, presidente. Para nosotros en Mercosul, también en un júbilo es un momento histórico lo ingreso de Venezuela. Lo ingreso de Venezuela y Mercosul para que ustedes puedan tener la importancia, la magnitud económica, faz con que Mercosul tenga más de 270 millones de consumidores de personas en bloque. Pase a ter una producción en términos de PIB de 3.3 trijones de dólares. Más importante que eso, pasa a ser la quinta mayor economía del mundo y quizá en los próximos años la cuarta más grande economía del mundo, presidente. Entonces, para nosotros de Brasil con la presidencia pro-témpore, más de todos los hermanos de Uruguay, de Argentina, es una importancia estratégica lo ingreso de Venezuela en nuestro bloque en Mercosul. Estamos aquí hoy con una gran delegación para empezar el proceso de entrada más formalmente de Venezuela en el bloque de Mercosul. Tenemos muchas cuestiones importantes de adaptación económica, de adaptación de comercio exterior para que Venezuela pueda ser. Empezamos la próxima semana en Brasilia formalmente con el ingreso que nosotros esperamos tanto de Venezuela y tenemos ahí un plazo hasta el final de año para conseguir hacer todas las tratativas que necesitamos, las tratativas básicas para que Venezuela tenga un trago en el bloque y principalmente la población de Venezuela tenga un resultado incorporado en su economía con la entrada en el bloque. También tratamos de proyectos importantes para Venezuela y ahora dentro del bloque que tiene una cuestión de viabilidad más rápida como de inversiones brasileñas y también con certeza argentinas y uruguayas acá. Lo que acertamos acá es que tenemos una visita, un road show en Brasil, presidente, en varias regiones de Brasil para que podamos apresentar la economía y lo potencial de la economía de Venezuela este 230 productos. ¿Cuándo sería eso? Serían los próximos dos meses. Tenemos más de programado más o menos cinco a seis visitas a capitales distintas en Brasil para que apresentamos las oportunidades de inversión para los empresarios de Brasil y luego después de eso probablemente en el mes de octubre o noviembre la avenida acá de inversionistas ya seleccionados durante esos dos próximos meses para que puedan mirar concretamente las inversiones que podemos hacer acá en el sector de agricultura el sector también de la industria automotriz el sector de petróleo les queda mucho más cerca bueno el norte de Brasil que traen los vehículos de allá de Rio de Janeiro son miles de kilómetros que se ahorran tenemos una importante posibilidad de complementación productiva con producción de autopartes acá en Venezuela para exportación en Brasil la producción de vehículos acá en Venezuela para el norte de Brasil entonces tenemos certeza que la producción de partes de vehículos como tú sabes aquí tenemos la materia prima y algo muy importante energía muy barata que es fundamental para eso entonces yo tengo certeza perdóname que te interrumpa no, no hay ningún problema es un placer tenemos certeza que lo trabajo que empezamos a hacer a algunos meses y que estamos haciendo ahora con equipos dedicados específicamente para tratar de la cuestión como la presidencia de ProTempo de Mercosul para Mercosul en la cuestión de integración en complementariedad productiva en lo curto periodo de tiempo va a tener resultados importantes para economía de Venezuela para economía de Brasil también para economía del bloque que eso es importante yo tengo certeza y este la palabra que la presidenta Dilma a mi profesor Marco Aurelio embajador Simón a toda la delegación de Brasil dice que para nosotros es estratégico lo ingreso de Venezuela el bloque para fortalecer y consolidar la integración latinoamericana que tanto nos nos es cara es importante gracias embajador muchas gracias perdón ministro ministro Taixeyra si en verdad yo agradezco mucho tus palabras yo estoy como viviendo un sueño así se los digo ustedes deben recordar que apenas ganamos las elecciones la primera vez la primera vez en 1998 al día siguiente yo entré por esta puerta invitado por el presidente Caldera a conversar un rato y ahí conversamos un café y tal y yo le solicité apoyo para con un avioncito me acuerdo que era un viejo Grumman y me dijo ¿y para dónde va usted? ¿va hacia Europa o va hacia Estados Unidos? le dije no presidente yo voy primero primero Brasil ah me dijo me alegro porque en verdad el doctor Caldera había iniciado un acercamiento con Brasil ¿recuerda? creo que era era canciller de Cardoso el ministro de defensa nuestro amigo Celso 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 vino aquí a vino aquí a Caracas de canciller creo que era canciller claro y él firmó un conjunto de documentos y yo recuerdo que estando en la oposición ya yo andaba en las calles dije dije en algún contacto con algunos periodistas y medios de comunicación que aplaudía esa decisión del doctor Caldera de mirar hacia el sur e invitar aquí al presidente de Brasil aquí casi nunca que yo recuerde vino presidente de Brasil alguno presidente de Venezuela a Brasil casi nunca en 100 años claro todo era mire Miami New York Washington París etcétera un mundo chiquitico tenía Venezuela porque más allá de Madrid y París tampoco ni siquiera Alemania mucho menos Moscú mucho menos Pekín nada el mundo de Venezuela era chiquitico éramos como un caballo con gringolas así nos tenía el imperio si ahora miramos en 360 grados también miramos al norte por supuesto Estados Unidos México Europa toda Eurasia África hablamos con Dilma de África acaban de elegir a una buena amiga secretaria general de la Unión Africana la señora Suma amiga nuestra ya le mandamos una cartita tenemos que rehacer aquellas las reuniones del ASA del ASA que no se pudo hacer este año por la invasión a Libia y todo ese desastre ¿no? pero en fin es como un sueño pues y recuerdo que le dije a Cardoso al expresidente Cardoso lo dije en Brasilia Venezuela quiere ingresar a Mercosur ¿eh? han pasado casi 15 años y estamos como cumpliendo un sueño porque ese es nuestro rumbo en verdad miren Simón Bolívar cuando estábamos recordándolo ahora desde aquí desde Lorinoco todavía en plena guerra 1819 le escribe a Buenos Aires a quien estaba al frente del gobierno entonces Puey Redón ayer lo recordábamos con el ministro de planificación el buen amigo común Julio De Vido quien vino con el presidente de YPF y de Enarsa y avanzamos mucho en los planes de complementación ahora con la nueva empresa nacionalizada argentina YPF también tenemos que avanzar mucho más con Petrobras lo hemos hablado en esta reunión habrá una reunión el 31 el 30 en la noche tenemos reunión allá con Dilma el lunes y va a haber una reunión entre Rafael Ramírez presidente de PDVSA y la presidenta de Petrobras María Gracia María Gracia ella estuvo aquí una vez cuando estaba al frente del tema del gas ¿te acuerdas? hablamos bastante ahora Simón Bolívar escribió allá y le dijo a Puey Redón fíjate Marcurelio tú que eres historiador también estudioso la historia y la geopolítica cuando las armas de Venezuela terminen felizmente la obra de la independencia volaremos al río de la plata para hacer el pacto americano y para que nazca en esta tierra la madre de la república y la reina de las naciones 1819 pocos años después Bolívar recibió en Bogotá mira el nuevo rostro bueno el rostro no el nuevo el rostro de Bolívar ¿eh? ¿viste? Fidel me escribió hoy que todavía está impresionado con el rostro ¿ves? claro algunos voceros de la oposición aquí dicen que no que se parece a Chávez que la nariz es la de Chávez y la mirada y no sé qué más volvemos a las cosas serias Bolívar el pacto americano pocos años después en Bogotá después que regresó Bolívar casi de Buenos Aires recibió al primer embajador de Brasil primer embajador que Brasil envió a la gran Colombia Bolívar a un presidente no recuerdo el nombre de aquel embajador me parece que era Teixeira ¿ves? García no era no Simoe tampoco era creo que era Teixeira pero Bolívar le da le entrega una carta al embajador y le manda saludos al emperador que en ese tiempo era 1830 Pedro I pocos años después Brasil se independiza antes ya se había independizado pero todavía tenía ahí un emperador después nace la república varios años después correcto ahora Bolívar entendiendo la geopolítica lanza la siguiente frase en esa carta la deja allí Brasil es la más grande garantía que nos ha enviado la providencia para garantizar la continuidad de nuestras nacientes repúblicas es decir él miró correcto él miró en la dirección correcta Buenos Aires en ese tiempo no existía Brasilia la capital era Río de Janeiro bueno y todo el arco andino pues pero Bolívar hablaba hay una expresión que le usó en varias cartas sobre todo cuando llegó hasta el Potosí hablaba del eje de la esfera una esfera y un eje como sabemos hoy casi 200 años después yo tomo la expresión visionaria geopolítica de nuestro padre libertador y puedo afirmar a plenitud que con el ingreso de Venezuela al Mercosur si vemos el mapa lo veremos mejor la esfera la esfera se ha completado y además Venezuela es el punto norte del eje de esa esfera estaba incompleto el Mercosur ahora está casi redondo y un tremendo eje geopolítico geoeconómico geoestratégico de un potencial muy grande aquí están haciendo en Sudamérica una gran potencia y el Mercosur es el motor más grande que tiene Sudamérica para darle vida con todos los países suramericanos Colombia Ecuador Perú Bolivia Guyana Surinam todos los países suramericanos y al frente bueno el Caribe todo ese inmenso Caribe por eso estamos en verdad muy felices y agradecemos todo el apoyo y vamos pues a trabajar muy duro alguna pregunta una sola o dos si hay tiempo Marcurelio como está el tiempo ustedes se van esta noche pero si nos dan un cafecito sería bueno alguna preguntita ¿tienen micrófono ahí? a ver esto no estaba previsto pero ustedes saben que a mi me encanta responder preguntas y sobre todo con los compañeros de Brasil pero sería mejor preguntarle a ellos ¿no? son los visitantes como ustedes quieran buenas noches presidente nos gustaría conocer si tú perdón Indira Guerrero Noticias 24 Noticias 24 me gustaría si hayéndote ahí en Noticias 24 Indira nos gustaría conocer presidente y el señor ministro si estos plazos de los que han hablado para la incorporación del protocolo del ingreso de Venezuela al Mercosur se adoptarán por completo o se negociarán algunos de los plazos estos que se propusieron desde 2006 y presidente por su parte también me gustaría conocer si cuáles serán las innovaciones en materia ideológica que llevará Venezuela al Mercosur para llevarlo a un plano más allá de lo comercial gracias ¿cómo? perdóname ¿cuáles serán las innovaciones ideológicas que Venezuela aportará al Mercosur para llevarlo más allá de lo comercial? ideológica dijiste correcto primero la importancia de la democracia en todos los procesos de constitución de formación incorporación del Mercosur esto es fundamental el segundo punto es que tenemos plazos en la voluntad de Venezuela de Brasil como presidencia pro tempore de los hermanos de Uruguay y de Argentina es acelerar el proceso de adaptación de Venezuela al Mercosur pero obviamente tenemos una flexibilidad de plazos para que podamos hacer eso entonces tenemos primeramente los plazos que fueron colocados anteriormente durante el mes de agosto donde las comisiones de lo Mercosur se reúnen para los grupos de trabajo de Mercosur se reunir para hacer el cronograma más directo de ingreso y de la adaptación de Venezuela mantenemos plazos políticos que queremos llegar de algunas cosas como la nomenclatura común de Mercosur la cuestión de las ancillas para llegar a diciembre con esto casi todo pronto gracias gracias Teixeira no sé si tú querías agregar algo ¿no? Marco Aurelio fíjense hay que decir también lo siguiente porque yo he estado leyendo como siempre leo todos los días noticias pues noticias 24 y otras noticias más y entonces hay una serie de de ataques ¿no? por buena parte de los medios de comunicación a través de los medios de comunicación acerca de este hecho el ingreso de Venezuela al Mercosur yo he dicho que algunos de quienes nos atacan con más saña y tratan muchas veces de distorsionar ¿eh? haciendo un uso a veces irresponsable politiquero del tema poco responsable repito son buena parte de ellos de esos furiosos críticos y que además presentan un supuesto panorama tétrico para Venezuela como si el ingreso a Mercosur fuera para Venezuela el fin del mundo algunos lo plantean así pero si tú le preguntas a ellos te aseguro que aplaudirían el ALCA la propuesta que hizo Estados Unidos hace años de un área de libre comercio para las Américas eso si era un escenario terrible no solo para Venezuela hasta para Brasil yo siempre dije en su momento que la propuesta del ALCA era contra Mercosur en primer lugar contra Mercosur y contra todos nuestros países y la posibilidad de unirnos nosotros en base a nuestros propios códigos nuestras propias particularidades nuestras propias realidades nuestros propios problemas y nosotros como buenos suramericanos nos entendemos el mecanismo Mercosur es un mecanismo flexible es un mecanismo que acepta y está allí escrito en distintos documentos y acuerdos las asimetrías Brasil no es un imperio Brasil es un hermano un hermano como lo es Argentina y también Uruguay y Paraguay porque yo estoy seguro que más temprano que tarde la hermana república del Paraguay retornará al Mercosur una vez que la democracia retorne al Paraguay ahora para nosotros entonces es muy muy importante acelerar todo esto y aprovechar al máximo las ventajas que nos ofrece a Venezuela el mecanismo flexible de Mercosur no te digo que Dilma ya dio instrucciones de crear una especie de fondo para apoyar a las empresas brasileñas que vengan a importar y ya tenemos esa lista de productos venezolanos que en el corto plazo van a empezar a ir a Brasil productos del vidrio por ejemplo ese es uno además del coque que lo tenemos acumulado yo le dije al ministro que eso tenemos que mandarlo rápido para allá el coque para suplir las necesidades de Brasil bueno en fin es un mecanismo flexible mecanismo de entre hermanos que toma en cuenta esas asimetrías esas disparidades Mercosur por ejemplo tiene un fondo ¿cómo es que lo llaman ustedes el fondo? FOSEM que fondo de convergencia estructural estructural de Mercosur FOSEM ahora Venezuela se incorpora y por supuesto tenemos que cumplir el primer paso es hacer un aporte económico financiero para impulsar proyectos de eso de convergencia de complementación es infinito el horizonte que se abre ahora para Venezuela infinito tú me preguntas por el tema de qué aspectos ideológicos bueno si de ideología vamos a hablar la ideología suramericana la unión suramericana y eso tiene mucho a ver con la ideología bolivariana y también abreudelimista el gran general brasileño abreudelimista vaya hay que leer no sé si tú has leído el libro socialismo el primer libro que en este continente se escribió sobre socialismo lo escribió el general pernambucano uno de los libertadores de Venezuela José Ignacio Abreu de Lima gran amigo compañero de Bolívar bueno y como él lo dice al final de su vida llevo con orgullo en mi pecho la cruz de los libertadores de Venezuela porque aquí dejó su sangre regada en Carabobo allá en Queseras del Medio fue un gran centauro y un gran guerrero y un gran líder político y un gran escritor fue redactor ¿sabes de? del Correo Lorinoco tú que eres periodista redactor del Correo Lorinoco fue Abreu de Lima entonces la ideología de la integración la ideología surista la ideología como decía el compañero ministro Teixeira democrática la democracia como bueno como proyecto como idea como idea y más allá o más acá más bien más a lo concreto la ideología como ustedes saben tiene su proyección a lo concreto para que pueda ser una idea a fuerza o convertirse en ideología fuerza motora entonces bajamos al nivel estratégico estratégico todos estos proyectos tienen su su faro ideológico en este marco surista en este marco de integración en este marco del desarrollo democrático de la justicia social del desarrollo económico pero con fines sociales como como Lula llegó a pregonarlo y a cumplirlo en Brasil y ahora lo está continuando Dilma como llegó Néstor y ahora lo continúa también Cristina como llegó Tabaré y ahora lo continúa también Pepe Mujica economía para el desarrollo social no para favorecer a una minoría y echar al pueblo la miseria eso no es economía en verdad eso es otra cosa todo eso es ideológico pero tiene su concreción en los proyectos concretos hay una parte que es muy importante también que es el mercosur social la lucha conjunta contra la pobreza contra la miseria contra el atraso el desarrollo social la salud la educación etcétera 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 eso son las cosas que puedo decirte acerca de asuntos ideológicos pero con proyección concreta en lo estratégico en lo económico en lo social que Venezuela va modestamente con la experiencia que hemos venido acumulando en estos años a aportar al mercado común del sur Buenas noches Presidente una pregunta muy puntual la Cámara de Comercio Brasil-Venezuela indicó en su último informe de resultados del año 2011 que la balanza comercial cerró en 5.861 millones de dólares entre Brasil y Venezuela la más alta en la historia de las relaciones bilaterales de las cuales 1.269 millones corresponden a Venezuela y sus importaciones hay un dato muy relevante y es que si bien Brasil sigue dominando la balanza comercial Venezuela en este último año logró incrementar en un 50% su nivel de exportaciones hacia Brasil ahora que se están introduciendo estos nuevos elementos como por ejemplo la feria que se va a hacer en Brasil para promover las exportaciones venezolanas la asignación de recursos por parte del gobierno brasileño para permitir importaciones desde Venezuela hasta Brasil el ingreso de Venezuela al Mercosur en cuanto se podría estar incrementando las exportaciones venezolanas hacia Brasil esa será la primera pregunta que la dejo a la libre elección de ustedes dos la segunda pregunta sería ¿cuántos recursos estaría destinando el gobierno de la presidenta Dilma para ese fondo para impulsar las importaciones de Venezuela a Brasil? y la tercera pregunta para el presidente Hugo Chávez sobre el tema de los aranceles porque mucho por la parte que se ha atacado este ingreso de Venezuela al Mercosur es sobre la supuesta eliminación inmediata de los aranceles ¿qué se está manejando en el tema de lo que es el cronograma de reducción arancelaria para Venezuela a objeto de ingresar al Mercosur? esas son las tres preguntas bueno gracias primero me gustaría decir que el nivel de aranceles entre Brasil y Venezuela es casi lo mismo entonces tenemos una pequeña diferencia por eso que para adaptar los dos los dos va a ser muy fácil en nuestro punto de vista es importante también también decir que el trabajo que la Venezuela viene haciendo junto con Brasil en crecimiento del comercio bilateral es muy importante si lembramos anteriormente tanto Venezuela como Brasil tienen una historia de tener un comercio exterior muy pequeño para el tamaño de la economía por ejemplo Brasil en 2002 no exportaba más do que 60 billones de dólares el comercio total era menor menor que 100 mil millones de dólares hoy Brasil tiene una corriente de comercio casi 500 mil millones de dólares y con Venezuela Venezuela es el país del bloque latinoamericano que más creció el comercio entre Brasil y Venezuela de todo el bloque latinoamericano entonces es importante los datos que trae el último año más 50% tu pregunta es muy clara con la entrada de Venezuela en bloque de Mercosul yo tengo certeza que el comercio bilateral entre Brasil y Venezuela va a agrandizar cada vez más va a crecer cada vez más es difícil dar una cifra de cuánto eso va a representar porque tenemos muchas oportunidades y el conocimiento entre las dos economías va a se aprofundar más es fundamental saber que con la adaptación de lo promedio que tenemos igual entre los aranciales de promedio que de Brasil 11 y pico y Venezuela 12 alguna cosa lo promedio tenemos una posibilidad de casi duplicar el comercio en los próximos años entre Brasil y Venezuela fíjense gracias texera estamos chequeando cifras aquí porque aquí tenemos los expertos los expertos y los que llevan al día estaba yo chequeando acá fíjense hace 10 años el intercambio comercial entre Venezuela y Brasil era prácticamente casi cero ¿a cuánto llegaría? si acaso a unos 100 millones de dólares por ahí casi cero el año pasado llegamos a 5 mil millones de dólares claro con una desbalanza comercial producto bueno del tamaño de Brasil y de su potencial desarrollado y la situación nuestra que estamos apenas saliendo del desastre que nos dejó la cuarta república porque a Venezuela ustedes deben saberlo ¿eh? Venezuela le asignaron hace un siglo redondeando los tiempos el papel de ser una especie de factoría petrolera eso era todo Venezuela su papel es producir petróleo petróleo y más petróleo y muy barato y todo para el norte ¿eh? para apuntalar en buena parte el desarrollo o el modelo desarrollista del norte y aquí se abandonó casi totalmente la agricultura por ejemplo y eso ocurrió con mayor intensidad en las últimas dos décadas los 80 y los 90 del siglo XX la agricultura la industria el turismo ese es otro tema que hemos hablado el turismo todo eso aquí estaba bueno casi totalmente abandonado ¿sí? y la economía en manos de una élite verdaderamente usurera explotadora ¿cómo se va a desarrollar una economía con aquellos intereses que aquí había de hasta del 100% ¿eh? para la industria para la agricultura etcétera ahora entonces nosotros estamos ahora con el ingreso de Venezuela a Mercosur y con el apoyo de Brasil el apoyo de Argentina de Uruguay y el esfuerzo nuestro de nuestros trabajadores nuestras trabajadoras del sector público el sector privado los sectores profesionales estamos vamos a llevar la economía venezolana a una nueva escala a una nueva escala para incrementar nuestra participación en el mercado en el mercado común pues el mercado del área del bloque que va a seguir creciendo mira solo en el norte y nordeste de Brasil ahí hay como entre 30 y más millones de habitantes es un potencial pero muy 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 grande y ahora tendremos que trabajarlo con mayor precisión siempre digo yo científica científica para el incremento de ese de esas inversiones fíjate y no solo no solo mirando hacia el sur de Venezuela cuando Venezuela ingresa a Mercosur con las mismas normas los códigos arancelarios etcétera como parte pues ya plenamente del bloque yo estoy seguro que muchas empresas sobre todo que están ubicadas al sur de Brasil en Argentina en Uruguay ven el Caribe el Caribe todo este arco caribeño y Venezuela al frente para cualquier empresa que produzca suponte tú textiles vehículos partes de vehículos alimentos alimentos etcétera allá en Río de Janeiro allá en Buenos Aires allá en Montevideo a la hora de sacar cuenta como se dice aquí viendo el mercado centroamericano norteamericano caribeño y hasta el europeo que está allí mismo muchas empresas seguramente estarán interesadas en instalarse aquí para bajar costos no sólo de transporte sino de otras ventajas que tiene Venezuela como que la materia prima que aquí existe la energía barata que nosotros tenemos el paso obligado tanto por aire como por agua de bueno todo el comercio que va entre norte américa sur américa europa en fin son oportunidades se abre ya lo dije un gran abanico de oportunidades por eso yo invito a todos los venezolanos de buena voluntad a todas las venezolanas de buena voluntad sobre todo que no se dejen envenenar por la intriga y la campaña perversa pronto nosotros estaremos convocando ya le ordené al canciller al ministro menéndez al ministro ramir a la ministra edmé a jorge a reaza vamos a convocar y yo adelanto la invitación ya les diremos cuándo dónde y los detalles empresarios venezolanos que sientan que se sientan en condiciones de inscribirse en vamos a decirlo así en el conjunto de empresas venezolanas para las futuras exportaciones a brasil a argentina a uruguay al mercosur hay de todo tipo aquí hay en verdad un potencial que ha venido levantándose poco a poco con mucho esfuerzo con muchas dificultades mira mira cómo va de exitoso el programa este en el que casi nadie creía de exportaciones de flores venezolanas a Rusia están pidiendo más flores desde Rusia y ahora vamos a exportar bananos plátanos hacia Rusia hacia Bielorrusia no será flores hacia Brasil no será café ustedes son unos grandes productores ah pero ahí podemos unirnos para exportar juntos hacia mercados asiáticos europeos africanos ahí está África la hermana África al lado muy cerca de Brasil muy cerca de Venezuela se abren se abre un millón de oportunidades aprovechémosla con el apoyo de nuestros hermanos muchas gracias bueno hay otra pregunta por ahí pues ¿cuántas son las preguntas? la última por hoy sí la última y Madeleine ¿no? hola hola Tele Sur estamos en vivo para Tele Sur buenas noches ¿qué diferencia hay entre el Mercosur el Alca? ¿cómo se protegerán estos pequeños medianos empresarios y ¿cómo abrazará el Mercosur al resto de los países del Sur en esta nueva geopolítica? ya yo te decía que el Mercosur es un mecanismo entre hermanos no entre un imperio hegemónico y unos países subdesarrollados como los nuestros ¿no? un mecanismo flexible entre hermanos que reconocen reconocemos las asimetrías las disparidades y trabajamos juntos en función de ese reconocimiento en ese marco para lograr financiamiento tecnología mira hay que ver lo que Brasil por ejemplo a pesar de que Venezuela aún no entraba en Mercosur hay que ver gracias a la voluntad política de Lula de Dilma ahora y de todos ustedes nos ha apoyado a nosotros por ejemplo para el desarrollo de ese gran complejo al que ya me refería allá en la mesa de Guanipa Venezuela dentro de pocos años será autosuficiente en Soya gracias al apoyo de Brasil y además iremos a exportar seguramente porque tenemos pero son millones de hectáreas de lo mejor que hay Lula cuando vino aquí fuimos a cosechar soya andaba Lula con un sombrerito de cogollo y nos cayó un tremendo aguacero por allá en la mesa de Guanipa Lula me decía mira para hacer la primera cosecha es de lo mejor esta soya y comparaba esa zona con una de las mejores que tiene Brasil no recuerdo el nombre Mato Grosso si el Mato Grosso Mato Grosso te acuerdas de Mato Grosso bueno para ponerte un ejemplo nada más o el desarrollo de la agroindustria allá en la planicia de Maracaibo para poner solo dos ejemplos de muchos otros proyectos que estamos ahora mismo un matadero un gran matadero industrial en Mantecal que está en marcha otro en el sombrero allá en el Huarico fábricas procesadoras de alimentos ahora mismo estamos terminando de negociar la adquisición de un conjunto de aviones de la empresa brasileña Embraer aviones comerciales para bueno incrementar el turismo el comercio desde Venezuela hacia Suramérica hacia el Caribe Centroamérica etc en fin es un mecanismo flexible es un mecanismo de integración en positivo no es la integración como cantaba Alí Primera del tiburón con la sardina es una integración entre hermanos y las cosas las discutiremos siempre entre hermanos Marco Aurelio propuso una idea maravillosa y yo dije estoy de acuerdo crear un grupo de acción rápida de trabajo permanente para estar muy pendiente de los problemas que surjan de los asuntos burocráticos etc etc para facilitar todo este proceso de integración comercial económica y social bueno listo buenas noches a todos muchas gracias gracias por la visita bien escuchamos entonces las palabras del presidente Hugo Chávez en lo que ha sido la clausura de esta visita de esta comisión de alto nivel de Marco Aurelio García asesor de asuntos exteriores del gobierno brasileño y de Alessandro Teixeira secretario general del ministerio de desarrollo industria y comercio del Brasil que ha venido a nuestro país como les recordamos cuando ya comienza la cuenta regresiva para el ingreso de nuestro país al mercado común del sur interregional creado en el año de 1991 y en el cual Venezuela luego de varios años de negociación va a ser ahora integrante formal de este importante organismo que ahora pasará a convertirse como bloque en la quinta economía del planeta potencialidades infinitas de desarrollo no solamente para los países del Mercosur que ya están en este mecanismo sino también a Venezuela que por su posición estratégica en el centro del continente americano y por tener grandes potencialidades energéticas y de recursos humanos podría comenzar a experimentar un explosivo crecimiento de su actividad industrial que ya ha quedado en evidencia en el último año de la balanza comercial donde como les comentábamos Venezuela logró incrementar en un 50% sus exportaciones hacia Brasil ubicándolas en 1269 millones de dólares una cifra que para el enviado especial de Brasil el ministro de industria desarrollo y comercio podría incrementarse exponencialmente tomando en cuenta las medidas que han sido aprobadas para impulsar las exportaciones de los industriales venezolanos hacia la hermana nación ya el presidente Hugo Chávez está finalizando sus saludos a lo que han sido los integrantes de esta delegación de alto nivel que ha sido enviado por el gobierno de Dilma Raussef bien entonces estamos llevándoles a ustedes en vivo y en directo todos los detalles de esta reunión que ha comenzado pasadas las 7 de la noche y que se prolongó hasta esta hora cuando ya pasan de las 9 y 35 minutos de la noche le estamos